Hola, soy Sebastián Duarte y sí, sé que es muy raro que me vean en este lugar y no con una mesa donde estaría haciendo un experimento, pero por más o menos lo que parezca, no haré un experimento en esta ocasión. El día de hoy les voy a hablar de una experiencia que he tenido en copas de básquetbol. Sí, también juego básquetbol. Las copas de básquetbol a mí me han estado gustando el hecho de ir a otras ciudades, conocer el sitio, el hotel en el que nos podemos llegar a quedar con tus amigos, pero hay cosas que, bueno, no son de tu agrado a veces. Primero que nada, las llamadas novatadas. Lo que pasa es que cuando eres la primera vez que vas a uno de esos viajes, tus amigos te quieren hacer algo, no sé, te llegan a rapar, te pintan la cara o te hacen algo mientras estás dormido, comúnmente. Y es por eso que a veces no sé, alguien no quiere dormirse en el camión con el temor de que algo como eso pase. Bueno, otra cosa es el hecho de que a veces te dan comida que no te gusta, que se te hace demasiado asquerosa y a veces tienes que aguantar y comer. Pero bueno, a veces no, es demasiado, a veces es demasiado. Y la última cosa es que a mí me gusta mucho jugar básquetbol, pero nunca me ha gustado verlo, no me gusta para nada. Y bueno, es lo malo que a veces nos llevan a apoyar a tu equipo y que quién sabe qué. Y bueno, lo que pasa es que a veces me llego a quedar hasta dormido en esos momentos y no porque no me gusta nada ver esos juegos. Pero lo bueno es que te quedas con tus amigos, conoces muchas personas. Y bueno, me ha gustado mucho el hecho de que me quedo con muy buenos amigos. Nunca me ha tocado alguien que le caiga mal, afortunadamente. Lo mejor de todo es el hecho de que a veces te dan comidas que quizás nunca has probado en toda tu vida y al menos están buenas. Afortunadamente a veces me ha pasado, pero no diré que siempre, porque a veces me dan comidas que tienen algo que la verdad no lo tolero jamás. También lo bueno es que te quedas a dormir con tus amigos en el hotel y bueno, te diviertes mucho en el tiempo en el que no son los partidos, por así decirlo. ¿Cómo les explico? Cuando estás en el hotel, con tus amigos. La última vez que fui, se armó un relajo. Entonces pues fue muy divertido ver lo que estaba ocurriendo a cada rato. Y bueno, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube de Sebastián Duarte y espero que me sigan. Gracias. 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 Gracias.